Hoy es un día muy importante para la ciudadanía oaxaqueña porque acudiremos a emitir nuestro voto de manera universal, libre y secreta a partir de las 8 de la mañana. Para las nuevas generaciones que hoy emiten por primera vez su voto, tal vez sea algo muy cotidiano, pero otras generaciones sabemos que ha sido un camino de construcción de instituciones imparciales, independientes y confiables desde la década de los 90. Fruto de una larga lucha por tener una democracia donde pudiéramos elegir libremente a nuestros gobernantes. Más aún, para nosotras como mujeres, ha sido una lucha que lleva menos de 70 años, donde podemos participar en las contiendas y hasta hace menos de 5 años logramos alcanzar que se incluyera el tema de paridad en los cargos de elección popular. Hoy, de los más de 3 millones de votantes potenciales que irán a las urnas, 1.6 millones somos mujeres, lo que equivale al 54% de la lista nominal. Por ello, estudiantes, maestras, abogadas, madres trabajadoras, profesionistas, campesinas, las invito a que salgan a votar este día y hagamos valer nuestro derecho. A los hombres también los invito a ejercer este derecho por el que nuestras abuelas y abuelos lucharon. La democracia nos distingue, nos unifica en una sola voz, la voz y la decisión de la ciudadanía. Por ello, ciudadana, ciudadano, te invito a que salgas hoy a votar a ejercer este derecho fundamental, a celebrar esta fiesta cívica y a vivir tu democracia. Salgamos a votar.